Señor de la Comunicación, gracias por su presencia. Este año nosotros como comisión estamos buscando a la señorita Hidonia que afecta para que sea la representativa del departamento. Este año las bases comprenden que la chica tenga una seguridad personal, que sean proactivas, que amen a que chaten algo, que tengan una actitud de liderazgo, que tengan interés por la proyección social, una disponibilidad de tiempo desde el momento de esa inscripción de madres o padres quechatecos, originaria del departamento de Quechatenango, o por lo menos haber residido por lo menos cinco años en Quechatenango, ser mayor de edad o tener el permiso de los padres, una carta o un contrato firmado por los padres, y la edad necesitamos que esté comprendida entre los dieciséis y veinticinco años. La estatura mínima que solicitamos es de 1.65 metros de altura, que sea soltera, sin haber residido de un casada o unida anteriormente, no haber incurrido en conductas o en actividades que puedan comprometerla y que nos caba la reputación de Quechatenango. La organización de Señorita Quechatenango, 2019, se reserva el derecho de calificar este punto a su conveniencia. Los requisitos este año solamente es una fotocopia de DEPRI o certificado de nacimiento de URENAP. ¿Cuáles son los compromisos de las postulantes? La asistencia que debe ser indispensable de las candidatas en todas las actividades oficiales del evento, la puntualidad, y se va a requerir de la asistencia en que todas las actividades que se vayan a realizar sean en el horario que nosotros como comisión les proporcionemos. El vestuario, las candidatas deben presentarse de acuerdo a lo sugerido por la comisión en cada una de las actividades. El casting se va a realizar, como lo comentaba el coordinador, el 11 de julio en el restaurante Tartulianos, de 2 de la tarde a 8 de la noche. Nosotros tenemos un número telefónico para todas las chicas que quieran formar parte de este año de todas las actividades que vamos a tener. El número es el 5691-4174 y va a estar posteado en Facebook y en todas las redes sociales para que se puedan comunicar y disfruten de esta experiencia que va a ser inolvidable.